Muy buenas a todos, bueno, hago este vídeo ya de la jornada pasada, siento no haberlo hecho ayer, no tuve tiempo y bueno, al igual que el domingo subí uno con los jugadores que recomendaba después de la jornada que tuvimos el viernes y el sábado hoy lo hago con los jugadores que jugaron el domingo, muchos de ellos son fáciles, claro, porque han metido gol normal que se revaloricen, pues sí, pues sí, es lo que buscamos y lo que llevamos diciendo durante mucho tiempo el primero de ellos es Aritz Adurid, no buscamos una revalorización de este jugador, sino que si tenéis ligas de las cuales, por ejemplo ya están cogidos Suárez, Cristiano, Messi, Neymar o incluso Bale, para mí de los jugadores que no son top, delanteros que no son top como del Madrid, del Barça o del Atlético de Madrid, este es el mejor jugador, el mejor delantero que podéis tener 11.210.000, gol, penaltis y yo creo que ahora la temporada con 16 o 17 goles así que para mí, de los 3 delanteros que podéis tener, creo que puede ser muy bueno de cara a puntuar, muy a menudo de cada 2 partidos suelo hacer uno de ellos muy bueno Muniain, Muniain lo veo para especular, 2.330.000, buen partido el otro día y se marcó un golazo, se le ve ya con más confianza, lo que pasa que bueno, pues no ha acabado de ser el jugador que fue aunque parecía que iba a acabar siendo y bueno, pero de cara a especular lo veo muy bien, no lo veo de cara a tenerlo en el 11 vuestro toda la temporada pero bueno, de cara a mí me especular yo creo que se puede poner por encima de los 3.000.000, los que me preguntáis por precios Miquel San José, 3.110.000, el otro día hizo dos picas y este yo lo recomiendo no de cara a especulación, lo recomiendo de cara al 11 me gusta muchísimo, lo llevo diciendo mucho tiempo que Miquel San José, que Miquel San José, que Miquel San José por suerte ya en las últimas jornadas está rindiendo muchísimo y el tiempo me da un poquito la razón así que nada, si lo tenéis y está libre en vuestra comunidad y os hace falta un medio centro, buenísimo Ñego Martínez, marcó 4.370.000 no lo recomiendo por precio, no lo recomiendo porque marcarse gol el otro día lo recomiendo porque es el defensa central más importante de la real y es indiscutible aparte algún día os puede hacer un 11 o un 15, como fue el otro día con la derrota pero normalmente puntúa bien y suele hacer las dos piquitas de media entonces, defensa sólido, que no rota y lo veo muy importante de cara a tenerlo en un equipo Carlos Castro, 1.410.000, pura especulación no me gusta, evidentemente, tener un delantero del Sporting que no marque muchos goles con todos mis respetos al Sporting que el año pasado era de mis favoritos de cara a tener los jugadores porque los puntuaba muy bien pero el otro día sí que fue titular, marcó un gol y creo que volverá a ser titular la semana que viene lo veo simplemente pura especulación no me gustaría tener en el 11 un delantero así luego, deciros que Mario Suárez, doblete muy muy importante, no sé si para el 11 o para toda la temporada aunque va a ser titular, no me fío mucho de él pero el otro día, simplemente esto va a hacer que su precio se lance por encima de los 4.000.000, ¿vale? entonces es pura especulación luego vamos con Mario Gaspar, 3.200.000 lo llevo recomendando un montón desde que valía 2.000.000 y pico que empezó los 4 primeros partidos de Jorges fue con una pica y hay que confiar en él el otro día ya hizo las 3 picas yo por suerte lo tengo en mi equipo principal y no me quiero salvo que pase algo no quiero que se vaya de mi equipo muy 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 recomendable de fichar Bakambu volvió a la titularidad y golito pues ya sabemos evidentemente va a rotar mucho con Pato, con Sansone pero para mí ahora mismo es el segundo delantero está muy por delante de Pato y 6.860.000 me parece un chollazo auténtico un chollazo auténtico porque os puede dar muchos puntos aquí os pongo a Orellana Orellana muy mala jornada 5-0 periodo de Celta y diríais ¿lo vendo? no Orellana es igual a lo compro ¿vale? yo ya lo recomendé por 7, por 8 millones ha salido de lesión volvió a ser titular el otro día y Orellana os va a hacer muchos puntos en comunión muchísimos para mí muy importante Roberto Torres otro súper recomendable 3 goles en las 3 últimas jornadas el otro ya no fue de penalti los otros sí que lo habían sido pero bueno eso hace que consigas muchos puntos en comunión entonces muy importante mucho gol y para mí ya no voy a decir el jugador más importante de los Asuna porque el jugador más importante de los Asuna está demostrándolo Sergio León que recomendé el otro día en mi post de jornada perfecta como un 8 de la liga ya ha subido 2 millones y medio en una semana o semana y pico desde que lo puse y 2 goles ayer 16 puntos ¿qué queréis que os diga? y a este precio bueno pues a ver ¿es un delantero caro para ser de Asuna? sí porque en principio Asuna no va a marcar muchos goles pero visto como está ahora mismo es recomendable de fichar se le ficha que vemos que empieza a entrar en mala racha se le vende pero ahora mismo lo único que puedo hacer es subir es decir no os de miedo ficharlo a este precio porque no va a bajar ya me han preguntado ¿y si vendía a Sergio León? y yo no me dice es que tengo menos 8 millones y ha dicho pues espérate al jueves cuando tienes jugadas así y a lo mejor que lo han hecho muy bien por ejemplo pero estéis en negativo lo que tienes que hacer es aguantarlos hasta el último día lo ponéis en venta el miércoles y lo vendéis el jueves porque bueno si lo ponéis en venta el jueves el viernes cuando aceptéis la oferta ya os tenéis en números rojos entonces son jugadores que lo que tenéis que hacer es intentarlos aguantar ¿vale? jugadores como estos es decir si yo tengo a Mario Suarez ahora mismo le he fichado me está subiendo y que estoy en menos 1,5 y le tengo que vender porque no me gusta y tengo que descuadrar mi equipo cojo y lo vendo el último día porque son jugadores que van a subir que van a subir una media de de un de un 100.150.000 cada día entonces es mucha pasta vale así que nada aquí os dejo estas recomendaciones y nada esperemos que la mayoría de ellas sean acertadas y que vayáis convencionando vuestro equipo de cara a la siguiente jornada que van a subir y que van a subir a la